Este año la Comisión Nacional del Agua invertirá en Tabasco alrededor de mil millones de pesos para el mantenimiento y la construcción de obras de protección contra inundaciones, afirmó el director local de la Conagua, Luis Antonio Cabrera. Explicó que se trabaja para prevenir y mitigar las afectaciones a los ciudadanos por el incremento en los niveles de los ríos, los cuales provocan inundaciones en zonas urbanas y rurales. En el tema de las inundaciones se han desarrollado diversos planes que contemplan una serie de obras importantes en el Estado. Podemos hablar como de la estructura del control del Macayo, como los vertedores de alivio lateral que se encuentran en los ríos de la Sierra y el río Grijalva. Estas obras, además de una serie de trabajos de protección de bordos, de espigones, que lo que buscan es reducir cada vez más la vulnerabilidad de la población y de sus cultivos y de sus zonas de pastoreo de ganado para la protección. Estas obras continúan realizándose, César. Este año se tiene una inversión cuantiosa de arriba de mil millones de pesos para el Estado de Tabasco para seguir construyendo estas obras y que vayan garantizando cada vez más reducir la vulnerabilidad del Estado ante este reto. Precisó que se planteó en el 2020 el dragado de 313 kilómetros de los principales ríos del Estado, iniciando con el río González. Esta primera etapa ya fue terminada. Hace el 100% del dragado del río González allá por la zona de Chiltepec y actualmente se está trabajando en la parte baja del río Samaria, entre los ríos Calzada Pastal, en el municipio de Nacajuca. Se lleva un porcentaje de alrededor de entre 25 y 28 por ciento. Para finalizar, dijo que a más tardar en el mes de junio, dará inicio a los trabajos para la construcción de la nueva planta potabilizadora del municipio de Centro, que estará ubicada en las márgenes del río Carrizal y tendrá una capacidad de 4 mil litros por segundo. Para Noticias TVT, Carmen Hernández.